Hola, aquí tenemos el mejor equipo casual de motociclista del 2024. Excepto el casco. No se puede usar casualmente un casco. Primero tenemos la camisa Oxford aprobada por el AAMS. Es el peor nombre para un producto desde el Boeing aprobado por FAA737 seguro para volar. Nos esperan ganancias sin igual. Les daremos oportunidad a los de Oxford por poner AA en su nombre porque es sorprendente. Esta poliamida de 12,5 gramos es suave, se siente como la mezclilla que usarías en una boda o funeral, pero está calificada como AA. Es decir, sobrevive la caída al concreto en Darmstadt entre 412,6 y 707,4 revoluciones por minuto. En el lado bueno de este rango, que es la maldición de nuestra industria por darnos rangos en vez de cifras reales, significa que te puedes deslizar con la camisa cerca de los 120 kilómetros por hora y salir sin un raspón. O solo con los raspones que ya tenías. Y es una camisa normal. Aún no sabemos dónde colocar esta prenda, pero sabemos que la calificación AA se reserva a ropa abultada o incluso chamarras de cuero. Trajes como el Oxford son sumamente raros de encontrar con calificaciones adecuadas de deslizamiento. También es raro que te den una armadura en una bolsa aparte, pero se agradece porque es más fácil solo aventarlas por ahí. Las almohadillas no son malas, de hecho son flexibles y tienen protección de CE2. El problema con la CE2 es que siempre son muy gruesas y se notan. ¿Y para qué diseñar ropa formal que te protege en secreto si le pedirán a la gente que la rellene con discos de hockey? Los CE1 de nueva generación como los D30 Ghost son más tolerables, pero ya llegaremos a eso. Al menos parece que los ribetes son internos, por lo que puedes esconder la armadura de la vista. También hay un súper oculto detrás de las mancuernillas para que no se arrugue en tu camino al banquete. ¿Cómo luce un guante casual? Y me refiero a algo que me permita hacer esto mientras tomo café, pero que también tenga estilo. Un guante con el que podría retar a alguien a un duelo al amanecer abofeteándolo. El estilo viene incluido, la flexibilidad no. Y es por las curvas de resistencia. La tensión nos muestran cómo se deforma un material dependiendo de la fuerza. La tela elástica tiene una curva larga, casi no se ocupa fuerza para que se deforme. La fase de la curva son solo las fibras trabajando entre sí. Y es por eso que la tela se adapta a tu mano sin mucho problema. Lo malo de una curva larga es que tiene menos aguante. Pero estos guantes no aguantan mucho antes de que comiences a perder tus huellas. Por otro lado, la piel de vaca tiene una curva corta, dando un punto de falla más alto. Aguanta más, pero es menos flexible. Es por eso que la piel de venado es única. De todo el cuero, es la de curva más larga y es más pronunciada su fase elástica. Entonces es tan flexible como el spandex, pero aguanta tanto como la piel de vaca. No es un cuero milagroso, es solo el resultado natural de ser más atlético que un bistec. Claro que los venados son más difíciles de cazar, complicado de curtir y mucho más difícil de trabajar. Todo esto complica bastante abaratar costos. Por eso los guantes de venado son usualmente pocos y caros. Que los Z1R tengan una doble capa de piel de venado en la parte del acelerador por solo 60 dólares, me parece un trato inusualmente justo. Hablando de tratos inusuales, tenis Dainisi. Los primeros zapatos italianos para motocicleta que siempre han sido TSX. Los he usado por años, pero Dainisi compró TSX durante la pandemia y trajo consigo dos mejoras. Primero, las suelas asimétricas de TSX. ¿Distingues cómo está más suelto del lado derecho para facilitar el frenado? Dainisi también trajo el Z-Play de TSX. Es una placa que se flexiona al caminar, pero no cuando te aplasta una motocicleta Ducati. Entonces, lo mejor de TSX se une ahora con lo mejor de Dainisi, que sería su complejo de inferioridad. Y años de venderse a bajo precio. Dainisi ahora cuesta 100 dólares menos que TSX. Solo quieren que los quieran. Porfa. Las plantillas Ortolite se comprimen menos de un 5% en su vida, por lo que siempre te quedarán igual, que es muy chico. Soy 11 y medio. Estos son 12 y medio y me quedan perfecto. Una peculiaridad es que el zapato no decide cómo te lo pones. Tiene una cremallera para entrar, agujetas para ajustar, un botón para guardar y ahora todos mis amigos se habrán ido. Es un perfecto escondite para mi endulzante. Terminamos con los pantalones Icon Super Duty 3. Una elección sorprendente para equipo casual, ya que los Icon Super Duty 2 eran una casa de campaña para tus muslos. Los pantalones Icon Super Duty 2 están disponibles en dos colores. Los que uso ahora son los de camuflaje. Son de lona. Bueno, los Super Duty 3 se modernizaron. Ahora son cuatro veces más flexibles. Brian Van podría hacer yoga usándolo. Son así de flexibles. Prometo que son tan cómodos como cualquier par de pantalones. Y no es tan terrible como aparentan. La parte de las rodillas y caderas tienen un soporte de almohadilla CE1. No la siento porque son D30 Ghost. Las almohadillas tradicionalmente se hacen con grandes bloques o se modelan en un enrejado. Pero esas solo son tan flexibles como se los permita el material y solo ventilan si es que están perforadas. Pero los D30 Ghost usan esta tecnología de impresión por impacto. Solo es una forma pretenciosa de decir que compraron una impresora 3D y ahora imprimen la parte naranja directo al sustrato. Son tan flexibles y ventilan tanto como el sustrato en sí mismo. Ya no tiene que haber separación entre la prenda y la almohadilla. Una prenda se puede imprimir con protección. Eso es bueno porque en recientes estudios se descubrió que las almohadillas ayudan más a prevenir abrasiones en la piel. Pero no tanto en fracturas. Parece ser que protecciones sutiles en varios lugares son mejores que rodilleras gordas cocidas en tiendas de campaña que nunca vas a usar. Una cosa boba es el Zipper TPU. Icon pagó por los Zipper YKK, entonces no se necesita tanta cosa para mantenerlos cerrados. Algo inteligente es que los bolsillos tipo cargo se pueden rotar, lo que significa que puedo poner cosas filosas como mis llaves sin que me castren cuando me sienten la moto. No es como si hubiéramos hecho un protector para llaves y evitar ese problema, ni para proteger el cabezal de daños en la pintura o evitar sonidos al vibrar. No es como que tengamos el enlace y te lo mandamos gratis ni nada. No podría ser tan sinvergüenza como para mencionarlo. Ahora, lo que sí diría es que la Oxford AAMS es la prenda más cómoda que tenga categoría AA que haya conocido. Sí, el nombre del producto no lo hace obvio. Les diría que los guantes Z1 R Ward son seguros y sutiles porque están hechos de la mamá de Bambi. Diría que los Metractive de Tainisi están pisoteando a TCX por 100 dólares menos. Y diría también que los Icon Super Duty 3 tienen el doble de protecciones y son mucho más delgados que los pantalones regulares y eso es bueno. Gracias por mirar. Gracias. 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 Gracias.